...de la intervención del asambleísta por Inbabura, Mario Ruiz. Avanza este debate, asume la conducción de esta sesión, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Javier Santos. ...a través de las redes sociales. Primero quiero pedir las debidas disculpas a la comisión que ha trabajado y sé con mucha profundidad, transparencia, objetividad de este proyecto de ley reformatoria. Y no quiero hacer una apología de lo que ya conocemos y la tragedia que vivieron nuestros hermanos producto del COVID-19 y sobre todo quienes sacrificaron su tiempo, su familia, su espacio para darle salud, bienestar y seguridad a todos los ecuatorianos que vivimos duros momentos durante este tiempo. Por lo tanto, las disculpas a ustedes por hacer estos aportes tal vez de manera extemporánea, pero nunca es tarde, por ahí dicen, para poder implementar o incorporar cosas que puedan beneficiar a todos los sectores del país que se han visto perjudicados producto de esta pandemia. También quiero pedirle disculpas a los sectores a los que podemos beneficiar y que con la venia de la comisión de ser posible se puedan incorporar de manera ágil estos temas. Me parece interesante que el artículo 1 diga, derógase parcialmente la ley orgánica a excepción de los siguientes artículos, es correcto. No podíamos permitir que esta ley se mantenga como Estado, se haya promulgado como se promulgó, sobre todo habiendo temas interesantes o temas que se podían mejorar. Y en ese sentido, he hecho observaciones que se les ha remitido a la compañera Victoria de Sintonio y a otros compañeros de la comisión que trató este proyecto o esta iniciativa de reforma de ley. Sin embargo, cuando leemos el articulado, el artículo 2, dice, incorpórese una disposición transitoria después de la disposición transitoria 57 al Código Orgánico Monetario Financiero. Qué hermoso suena este artículo. Las entidades del Sistema Financiero Nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión de tarjetas de créditos, y aquellas personas jurídicas, y aquellas personas jurídicas que no forman parte del Sistema Financiero y que tengan como gira de negocio operaciones de crédito, efectuarán los acuerdos con sus clientes para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas que se generan por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida del 16 de marzo del 2020 hasta diciembre del 2021. Qué lindo hubiera sido en este párrafo haber incorporado también a los deudores de la banca pública en liquidación. Compañeros legisladores, son 60 mil. 60 mil deudores de la banca pública en liquidación, en su gran mayoría agricultores, pequeños y medianos, y que hoy les están iniciando los juicios coactivos, hoy les están iniciando persecuciones, les rematan sus bienes y sin embargo siguen endeudados. ¿Y por qué no haber incorporado a los deudores de la banca pública en liquidación en este párrafo para que ellos puedan también reprogramar sus deudas, también acceder a reestructuración, también a mejoras en su calidad de vida? Y por eso pido disculpas, porque lo más lamentable es que de los 60 mil, cerca de 60 mil deudores de la banca pública en liquidación, cerca del, más del 50% pertenecen a Manaví y Esmeraldas. Así que hay una oportunidad para hacer justicia con ellos. Adicional, en el artículo 4, perdón, el artículo 7 de esta reforma, también hubiera sido interesante incorporar a otros sectores que han visto mermada su posibilidad de mejorar sus condiciones y su actividad productiva. El texto es interesante, es muy positivo. Dada la situación de crisis económica agravada por la pandemia del COVID-19, los créditos a ser conseguidos a través de la banca pública serán durante los tres años subsiguientes a la promulgación de esta ley como apoyo a los emprendimientos productivos, a las BIPIMES, micocréditos, créditos agrícolas, los de la economía popular y solidaria para inversiones. Y aquí hubiera sido interesante incorporar líneas de crédito especiales otorgadas al sector pesquero también, también bajo el criterio de prioridad para las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas. ¿Por qué no también incorporarlos a estos sectores que generan economía para el país? También, este es otro, y son palabras que pueden incorporarse y que podrían darle gran ventaja y beneficio a estos sectores. Y en el artículo 8, también el texto es hermoso, por llamarlo de alguna manera. Por el espíritu de esta reforma orientada a la reactivación productiva con acceso justo y equitativo al crédito desde el 16 de marzo del 2020 hasta diciembre del 2021, se dispone la condonación de intereses de mora para los actuales deudores con las entidades del sistema financiero público y privado que incluye los segmentos de las MIPIMES, microcréditos, créditos agrícolas, los de la economía popular y solidaria para inversiones y las líneas de crédito otorgadas al sector pesquero cuya deuda y capital serán refinanciadas. Hubiéramos incorporado esa frase también al sector pesquero. Compañeros legisladores, es la oportunidad. Alguien decía no ser oportunistas, sino ser oportunos. Y si hay la posibilidad de que estos sectores puedan incorporarse, ¿por qué no hacerlo? Somos legisladores de todos los segmentos, no de unos cuantos. Y eso es lo que hay que entender. Mi apoyo a esta reforma y ojalá compañeros de la Comisión puedan analizar esta posibilidad, tal vez en este cuerpo normativo, de incorporar estas pocas palabras que harían grandes cambios. De lo contrario, propondremos la iniciativa como corresponde, ya lo hemos conversado con otros compañeros legisladores, para incorporarlos más adelante en reformatorias. Pero que sientan estos hermanos de los sectores agroproductivos, pesqueros, artesanales, acuícolas y de todos los otros segmentos que estamos pensando también en ellos y vamos a hacerlos visibles y hacer visibles sus demandas. Gracias, Presidenta. Gracias, compañeros legisladores. Gracias. 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 Gracias.